Toda historia termina con final abierto Todos despertando y yo sigo despierto ¿Y qué será de mí? Pienso cada que me acuesto Y si podré llenar la nevera con esto Escupiendo versos, esquivando rocas Y escribiendo canciones de amor A quemar ropa El cambio tecnológico llegó a un lugar insólito Que es la diplomacia Vas a ver ahora a un embajador Muy activo en las redes Con un gran sentido del humor En muchos casos parecido al nuestro Que es el embajador británico Se llama Mark Kent Y casi parece una persona normal Miremoslo, dale ¿Cómo es nacer en un país que alguna vez fue un imperio y ya no lo es? Yo nací en un pueblito de 120 personas Y cuando yo era chico Yo leí todas las cosas Las dos historias que leen los chicos Sobre la historia Uno aprende la historia de una cierta manera En cualquier país Claro Y así fue Desarrollando Entendiendo cada vez más Un poco sobre el mundo Sobre los pensamientos Yo tenía casi 16 años Cuando salí por primera vez De mi país Cuando yo era chico ¿El pueblo dónde estaba? ¿Cuánto de Londres? A tres horas de Londres Ah, muy lejos Sí, para los ingleses tres horas es muy lejos Yo tengo la impresión por los argentinos No tanto Acá no es tanto Pero cada año Hicemos un viaje Con la escuela Hasta Londres Y fuimos a visitar los museos Los dinosaurios Los museos de ciencia Y hay museos muy interesantes allá Con todos los chicos Pero vivimos en otro universo Otro universo Y en mi pueblo La gente del otro pueblo Vecino En extranjeros ¿No? Hay que desconfiar de los vecinos y tal Y uno se va aprendiendo Con el tiempo ¿No? Y uno aprende de su contexto ¿Y hay melancolía De haber sido un imperio En el país En Inglaterra? Yo creo que no podemos cambiar El pasado Yo creo que hay algunas cosas Que debemos ser muy orgullosos Otras cosas no tantas Pero puede ser Puede ser así Sobre muchos países Seguimos en la quinta economía La quinta economía del mundo Seguimos en muchas organizaciones internacionales Seguimos con mucha innovación Lo que tiene en mi país Tengo la impresión A veces que me atrae Es la combinación de innovación y tradición Yo creo que a los argentinos Les gustan Y tienen un poco acá también ¿No? ¿Por qué eligió la carrera diplomática? ¿La verdad? Sí ¿La verdad? Quería viajar No Yo estuve en la universidad Y alguien me pasó un folleto Sobre la carrera diplomática Y me parece bien Uno puede viajar Y yo tenía en este entonces La impresión errónea Que los funcionarios públicos No tenían que trabajar tanto Con la gente en el sector privado Entonces me parecía Vean Viajar Y no trabajar tanto Pero eso no es verdad Y hay que trabajar bastante Ajá Y el primer país donde lo destilaron ¿Cuál fue? Brasil Ah, ok Yo no tenía ninguna idea Sobre Brasil Yo fui a San... Me mandaron a San Pablo ¿Como consul? Como... Yo era el tercer secretario En este entonces Ah, ok El tercer secretario es el nivel más bajo De la embajada Sí, sí, sí Y me mandaron a San Pablo Y era el mes de julio Y para nosotros el mes de julio Es verano Claro Entonces yo fui... Bueno, en Sao Paulo no hace frío en julio Hacía mucho frío Y el lugar se llamaba La Fregosía de O Y La Fregosía de O Es una zona industrial en San Pablo Me recuerdo todavía Y yo era bastante naif Entonces alguien me vino Y me dijo Yo voy a ayudarle con... Con el equipaje Y me dijo Muchas gracias Y después Y se fue con el equipaje Está bien Tuvo que conseguir ropa en Sao Paulo Sí, sí Yo fui a comprar ropa en Sao Paulo Era la primera vez que venía a América Latina Sí Y cómo se imaginaba América Latina ahí En esos primeros días Para decir la verdad Yo había estudiado mi maestría en Bruselas Ajá Y pero yo no conocía América Latina Fue un gran imprevisto No tenía conocimiento La única cosa que yo sabía de América Latina Era el fútbol Ajá ¿Cómo diría usted Que se imaginan en Inglaterra A América Latina? Y ese es un... Puede ser un problema a veces Porque la gente no... A veces para traer a la gente acá Por ejemplo Buenos Aires Que da 13 horas de viaje Claro, es muy lejos Muy lejos Cuando la gente está acá Son muy sorprendidos Yo acabé de recibir una visita De varios parlamentarios británicos Y salieron así Entusiasmados por Argentina Pero lo que pasa es que a veces La gente piensa que está lejos La gente acá habla otro idioma Castellano Y hay esta historia de vínculos Con los españoles y los portugueses Pero también acá Y yo descubrí cuando llegué acá Las historias con los propios británicos acá Sí, claro Los ferrocarriles Sí, los ferrocarriles Depote, rugby, el polo, el fútbol Y por supuesto Tenemos... Hemos tenido el conflicto también Entonces la relación acá es muy intensa ¿Cómo cree usted que lo ven acá a usted? ¿Los argentinos? Sí Hay que preguntar a los argentinos Yo no sé Yo creo que lo que ha pasado En los últimos años Es que los diplomáticos Los embajadores Estamos hablando Son más visibles ahora Si tiene cara Si tiene voz Con las redes sociales Y todos Bueno, usted en las redes Tiene mucha actividad Sí Sí Yo supongo que algunos Me gustan Otros No me gustan No sé Pero lo importante Es comunicarse con la gente ¿Y cómo cree que lo ven a usted? ¿Cuáles son? Por un lado Los prejuicios Que pueden tener Hacia usted Y por otro lado La verdad Bueno Yo siempre Es mi uniforme Que estoy utilizando Yo siempre pongo Saco, cobata Y para parecer un poco Como embajador Porque la gente Si no se siente Un poco defraudado ¿No? Está bien Viste con el embajador británico Cumple su rol Sí Y el estereotipo Uno tiene que saber Cuando juega con el estereotipo Y cuando hace algo inesperado Bueno Lo que hacen las redes Es un poco inesperado Puede ser Pero lo que pasa Con los Los tormentas Regresando mojados En el colectivo Pero Esto es normal Que uno viaje en colectivo No, no Está bien Pero lo que me gusta Es importante también Los argentinos El sentido del humor Se relaciona muy fácilmente Y es divertido Pero también es importante Para crear Para crear un vínculo Un vínculo Empatía Ahora no tiene mucho que ver Con el humor inglés No sé En algunas cosas así Los poteños Sobre todo Tienen un humor Bastante parecido Con el humor inglés Bastante seco Somos címicos Somos un poco címicos Sí Puede ser Sí Horté de la sed No sé si usted llegó Alguna vez a leerlo De un filósofo español Sí Dice que el sentido del humor Es distinto en cada país Porque está basado En lo que no se dice O sea En los sobreentendidos Sí Lo que causa gracia Es lo que no hay que explicar Exactamente Por eso el sentido del humor Es distinto en cada país Usted me dice que Hay algo del sentido del humor inglés En el sentido del humor argentino Sí Es caustico Es medio Ah, por eso me encantó Sí Este dinosaurio es en Tecnópolis Es en Tecnópolis Ah Sí Sí, sí Vi que organizan muchos actos Con Canadá Y... Sí Eso es bastante insólito En cuanto a las embajadas O es normal que Las embajadas se junten Y... Nosotros hemos tenido Bastante contacto Con los canadenses siempre ¿No? Con vínculos históricos Bueno, claro Y ahora estamos organizando Un evento sobre La libertad de la prensa En Londres en el mes de julio Conjuntamente Y hemos hecho otras cosas Con Canadá Me da mucha alegría Que estamos haciendo cosas Conjuntas con Argentina También Estamos co-presidiendo Equal Rights Coalition Que es una organización Para promover Los derechos humanos Sobre todo Los derechos LGBT Ajá Entonces hay que Hay que ir buscando socios De la diplomacia Y sobre todo en el mundo nuevo Donde todo está cambiando Argentina es un socio Con mucho potencial Para nosotros Ajá Y... Cuando llegó a Argentina ¿Qué datos tenía del país? ¿Cómo pensaba que era? ¿Y de qué manera se asombró Frente a lo que encontró? Yo había estado Un fin de semana En Buenos Aires Cuando yo era en Brasil Pero yo tenía Poco conocimiento de Argentina Y... Y realmente Me impresionó Con... 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 Con el potencial Que tenemos para trabajar acá Por ejemplo La... La agroindustria acá Es uno de los mejores del mundo Ajá Y... También de... La emoción Que hay en la sociedad Se ve mucha emoción En el fútbol Por ejemplo Cuando fui por primera vez A un partido de fútbol ¿Cuál fue haber la primera vez? La primera vez Fue independiente Ajá Y muy interesante Fue diferente de Inglaterra Uno se va Se va a un... Un sede ¿No? Este... Un... Un kiosco Para comprar La entrada Y después se va a... A la cancha Sí Al estadio Sí ¿Le pareció violenta El fútbol Acá en Argentina? Había un... Un atmósfera Donde yo estuve sentado Muy familiar Ajá Así Con chicos y tal Cambio cuando dio un penal El árbitro, ¿no? No era tan familiar ¿Cómo hicieron en Inglaterra Para controlar el tema De la violencia en el fútbol? Hay varios factores Uno es el horario del partido Si van a tener un partido Entre dos grandes rivales Hay que tener en cuenta El horario Por ejemplo Al mediodía Para que la gente No quede en los pubs Tomando todo el día El alcohol es un factor Importante también Este... La política que tenemos En el Premier League Es para controlar El alcohol Pero no es prohibido Entonces se puede comprar Una cerveza O un vino En el estadio Durante el periodo Entre los dos tiempos Ah, entre el tiempo Y antes también Ajá Pero... ¿Y cómo hacen para controlar Cuánto toma? El precio es importante Y hay mucha gente Que está diciendo Es imposible Que te vas a comprar Ocho, ocho cervezas Algo así Uno Y también Yo creo que Este funciona Porque antes Lo que pasaba Fue que la gente Se emborrachaba En los pubs Antes del partido Porque sabían Que no podían tomar En el partido Y era peor Era peor Otras cosas que hemos hecho La CCTV La televisión De circuitos cerrados Y que es importante Para identificar Mucha capacitación A los policiales Como controlar Los partidos Hubo El tema de los hooligans Fue un punto de inflexión Con eso Y todavía Seguimos teniendo Algunos problemas No es totalmente Resolvido Pero el tema Es mucho menor También Lo que ha ayudado Es que uno Compre su entrada Por temporada Entonces Cuando yo tenía Mi entrada En Arsenal Que es mi equipo En Londres Siempre fue A la misma silla Entonces Si hay alguien En esta silla Que está haciendo problemas Se identifica fácilmente En algún momento El tema de los hooligans Fue porque hubo Una cantidad de muertes Muy importante ¿En qué año fue eso? Bueno Tuvimos en los años 80 En los 80 Porque realmente Fue un problema En el estadio Heisel En Bruselas ¿Qué pasó Con el Brexit? Estamos en camino Es un proceso Es un proceso Político Democrático Y hay que discutir Entre todas las facciones Para llegar a un acuerdo Un paso adelante Estamos en este Justamente Recibí una delegación De cuatro diputados Británicos En los últimos días De varios partidos Que tienen Visiones diferentes Pero si están discutiendo Que yo creo que es Algo muy importante La sensación Que le quedó a ustedes Que el país se equivocó En su momento Que fue como manipulado Yo creo que En una democracia Hay que respetar Las votaciones Y nunca se sabe En el mundo El Brexit No es un fenómeno único Estamos viendo Muchos Hay un reconocimiento De los nacionalismos Esto es cierto Pero también Mucha gente quería Votar para salir De la Unión Europea Para tener Más libertad Por ejemplo Para negociar Acuerdos de libre comercio Para buscar Otras opciones Y ahora Hemos tenido La votación Hay que seguir Y hay que Respectar La votación democrática La Unión Europea Es una Es un invento Es una ficción O es realidad ¿Hay más de una Europa? Porque yo la sensación Que tengo Es que Por lo menos Hay dos Europas Hay una Europa pobre Y otra rica Y cuando la Europa rica Intenta imponerse Sobre la pobre Esto genera Problemas graves Bueno Grecia O Italia O España Hay varias Europas Es una muy buena pregunta Que podemos Una etiqueta Más binaria La Unión Europea Ok Primero La Unión Europea De hoy No va a ser Igual Como la Unión Europea De mañana Es un proceso De Darwinismo Hay que cambiar Con los tiempos Justamente Nosotros No vamos a hacer El mismo Pero justamente Nosotros Ahora estamos En la Unión Europea Pero con varias excepciones No hacemos parte De Bueno mantienen Su moneda Y las visas Y seguramente Cuando salimos Vamos a estar Con muy estrechos Vínculos Con la Unión Europea En algunas otras áreas Por ejemplo Seguridad Y por supuesto El comercio Pero es verdad El tema Es algo interesante La cuestión De la identidad En el mundo De hoy Como tratamos La identidad Y cuando uno Uno se siente Amenazado O inseguro Y tenemos La tecnología Que a veces Nos ayuda A veces No nos ayuda Porque es así De rápido Y la gente Tiene tendencia De responder Y buscar algo Que parece Familiar ¿No? Semejante Del mismo grupo Y hay que Tener en mente Con la diplomacia También Claro Buscar Porque nosotros Tenemos varias Identidades Y cuando hay Conflictividad Cuando hay Discriminación Normalmente Es sobre un aspecto Puede ser Sobre el género La religión La nacionalidad Y hay que Empezar Que todos Tenemos Estos varios puntos En común En nuestras identidades Para nosotros Es difícil En América Latina Entender El problema De los nacionalismos Porque Nunca se planteó O sea Es como si aquí Dijeran No sé Tucumán Quiere ser independiente O Salta Nadie pensaría Nunca una cosa así Y Para remitirme Al caso de España Por ejemplo Que es el más cercano Los argumentos Que muchas veces Se dan Con el tema nacionalista Son argumentos Bastante miserables O sea Por ejemplo Son un lugar Más pobre No queremos Mantenerlo Esa es la idea La idea Es que mantengamos A los lugares más pobres No que los saquen ¿No? Ese conflicto Se ha dado En Inglaterra En algún momento De focos nacionalistas Determinados Sí Siempre Bueno En laida Hay nacionalismos En todos los países ¿No? Hay que ver Cuando juegan La selección Somos todos ingleses Pero después Cuando pierden Es otra cosa No La cuestión del nacionalismo Es importante Pero no solamente El nacionalismo Pero hay que ver En el entorno Como dice Quiero decir Cómo interactuamos Con el resto del mundo Que es importante Si no No vamos a islarnos Mi país Es una isla Y en la historia Siempre ha tenido Salía Este Tiene un comportamiento Un poco diferente La gente Los isleños Son un poco especiales Por lo general Si Me fían Un poco Del exterior Porque no tienen Este contacto Nosotros No hemos tenido Este contacto Fuemos invadidos Por los franceses Pero este tipo De contacto Hemos tenido poco Y hay que entender La mentalidad De isleños Pero también Tenemos una tradición De salir a los mares Para hacer comercio Piratería Dicen algunos Pero este Somos un país Marítimo Que es importante También Los ingleses Han sido A lo largo de su historia Un lugar Que ha favorecido La inmigración En distintos lugares Del mundo O sea Uno se encuentra Ingleses En los lugares Más increíbles En África En África En Argentina En Argentina Con los ferrocarriles Pero en todos los países Si Viajamos bastante Como Como país Vamos a viajar Bastante Entonces Habitura es importante Yo creo Lo vi tomando mate En un duit Toma mate Yo tomo mate No todos los días O era solo un duit Demagógico Yo tomo de vez en cuando Si A mi me Tomo Ahí está Tomo más té verde Cuando yo era Embajador en Vietnam Y Tailandia Tomamos mucho té verde Es un hábito Que he tomado Tomo un poco de mate Y por supuesto Tomo Malbec Pero eso me parece Que no es Malbec Es mucho peor Que más Té verde Toman para la comida Incluso en Asia Los chinos Si Si Y lo que son muy famosos Son los Los chocolates De té verde De Japón Ah No los conozco No no son muy ricos Si Si Ajá Con que cosas Se interesó en la cultura Argentina Que autores Que pintores Por supuesto Conocemos a A Borges Yo Ya lo conocía De Cambridge O lo conoció acá No Yo lo conocí Más bien acá Y conocemos también Yo fui al teatro Colón También Pero sería mentira Para decirle Que soy un gran intelectual No soy Estudado En la Universidad de Oxford Pero no soy un gran intelectual A mí me gustan más Los deportes Y en la cancha Y El rugby Todo este tipo de cosas Me gusta Y los argentinos Por lo general Son muy deportivos ¿No? Sí 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 Socialmente ¿Cuál es para usted La importancia del deporte Aquí Y cuál es en Inglaterra? La importancia del deporte Socialmente Sí Este es interesante También Es una identidad ¿No? La gente Cuando se está Los espectadores Tienen una identidad Intentada en común Cuando voy a la cancha Soy hincha de Arsenal Y no nos estamos bien Con la gente de Tottenham Pero la cosa es Cuando salen Cuando salen Empiezamos Para la selección Se juntan Sí Exactamente Y empezamos con La vida otra vez Y es importante El fútbol En las relaciones internacionales Nosotros tenemos A Conagüero Jugando en Manchester City Sí Tuvimos Los primeros jugadores Estranjeros En Inglaterra Eran de Adidas Y Ricky Villa De Tottenham Y ahora tenemos Mauricio Pochettino También Que es el director Técnico de Tottenham Entonces Este Si da una otra percepción El contacto Es importante Lo más contacto Que tenemos Con los extranjeros Lo más que viajamos Ahí está Con la camiseta De Arsenal Este fue Cuando llegamos Al final Después Pero No se sacó La corbata Nunca No Yo no saqué La corbata Porque Por casualidad Estábamos Pasando Yo estaba Yendo a una cena Estamos pasando Por el obelisco Y yo dije A mi chofer Vamos a bajar Yo quiero sacar La foto Pero después Perdemos En el final Perdemos feo Contra Chelsea Pero Hay que aprovechar Los momentos De alegría En la vida De alegría acá se habla todo el tiempo bueno pero verá en la prensa de la grieta de la dirección no hay alguna grieta en inglaterra hay algo que los divide a ustedes con los sociales en este momento tenemos una grieta sobre brexit los que quieren saber los que quieren quedarse entonces es importante buscar será este grato busca otros otros cosas no porque hay mucho más en la sociedad en la política británica que brexit es un aspecto que tenemos que implementar pero tenemos muchas otras cosas muchos desafíos muchos otros intereses por ejemplo la educación es un desafío cómo vamos a educar a nuestros niños para en el futuro que pueden tener trabajos porque los trabajos van a cambiar mucho y claro este el hecho que estemos con sociedades que están cada vez más 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 viejos este es otro desafío cambio climático entonces no hay que enfocarnos nada más sobre un aspecto y si enfocamos sobre todos los desafíos se ayuda a hacer la grieta un poco en ese sentido usted cree que la agenda en américa latina está para decirlo de algún modo atrasada respecto al tema tecnológico y el tema climático justamente el inverso acá la semana pasada tuvimos una gran exposición en gran reunión en londres que se llama london tech week es la semana de tecnología y la tuvimos una visita de 15 empresas argentinas a lo más importante de américa latina y estamos viendo ustedes tienen mucha capacidad en la reino unidad y de hecho empresas como global ya están implementado también en el reino unido y respecto a la educación como están encarando ustedes el tema del cambio tecnológico y hay que buscar nuevos métodos hay que saber que los chicos del día de hoy no son como nosotros éramos en el pasado no sé muy raramente están leyendo este libros de texto si van a buscar apps y hacer online que ofrece una oportunidad hay también que busca el modelo de la sociedad y una vez que tenemos un poco del modelo de la sociedad como van a ser los el funcionamiento de la sociedad las necesidades después buscamos los desafíos y cómo llegamos a enfrentar los desafíos con educación y tal por ejemplo tenemos modelo de trabajar entre el gobierno las universidades y el sector privado que es bastante importante lo que se nota a medida que el cambio tecnológico es muy vertiginoso y da la sensación de que falta algún tipo de regulación o regional o mundial sobre empresas que son casi precapitalistas digamos son peores que las empresas capitalistas y se supone que los sectores más débiles no tienen en este caso frente a la tecnología ningún tipo de defensa y no hay una regulación mundial llegaremos en algún momento a una regulación mundial o por lo menos regional con respecto a las redes y demás yo creo que es factible yo creo que usted ha bien dicho el problema es que con estas tecnologías son globales no tienen no tienen fronteras claro este es más es más difícil regular regular este es bueno desde todo punto de vista incluso de los impuestos pero aparte desde el punto de vista de la metodología de trabajo también sí algo que ha hecho la unión europea sobre este este asunto por ejemplo con las grandes empresas como facebook y con google sí sí porque eso es uno de los desafíos que vamos a estar hablando en londres la sostenibilidad de la prensa tradicional es muy importante que hay que valorar el análisis y la verdad si no a nuestras sociedades no pueden funcionar las democracias no pueden funcionar que las empresas tecnológicas tienen como interés fundamental vender y no tienen ningún interés superior que podría tener la prensa clásica defender la democracia o decir la verdad o esto no se ve tanto en la tecnología y hay que hay que buscar modelos de negocios que funcionen y hay que considerar las las poblaciones yo tengo la impresión hablando con la gente también que la situación ha mejorado en en términos de concientización concientización en los últimos cinco o seis años las personas saben ahora que este concepto de fake news de noticias falsas y tenemos también que valorizar la independencia de la prensa y por ejemplo el modelo de la BBC es un modelo que yo creo que es interesante hay que preservar y como financian la BBC financian tradicionalmente que todo el mundo que ve la televisión tiene que pagar un un permiso un permiso o sea uno paga un impuesto sobre la televisión si, si, este dinero va al BBC tenemos medios independientes también que funcionan con con propaganda, con publicidad si, si, con publicidad, claro y usted se recuerda cuánto es más o menos lo que se paga por algo como 100, 150 libros si no me recuerdo por año por año por año ok o sea unas 15 libras, 10 libras más o menos por metro si, 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 si y con eso se mantiene la televisión pública si, si y también la televisión pública hace algunos, algunas actividades comerciales también tenemos que venden sus programas a otros países y se financia con publicidad también no, no, no con publicidad pero por ejemplo tenemos un programa como David Attenborough sobre la naturaleza si vende este programa a otros países a otros empresas que producen contenidos para otros canales de otros países si, si se puede comprar si, y otra cosa interesante ahora que no tiene exactamente mucho que ver pero cuando llegué acá descubrí que los argentinos conocen bastante de los series de televisión británica si, claro, si, si desde los profesionales si, si, si y bueno hay una ascendencia cultural inglesa muy importante también en la literatura en la poesía Shakespeare bueno Shakespeare para mí Shakespeare yo estudiaba en la escuela y leo lo vez en cuanto para acá hay una dedicación de mucha gente a Shakespeare pero como ignorarlo a Shakespeare, imposible si, 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 exacto imposible y hasta cuando se va a quedar acá y me extendieron no sé si si eso es un favor o es una condena yo pedí porque acá tengo un trabajo interesante tengo un trabajo para hacer y me gustaría quedarme estoy muy a gusto acá en Argentina y cuando uno está construyendo algo da una sensación de de éxito profesional que es importante que se ve bueno que se ve